Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro nuevo video de GTA V Online, carrera mañanera hermanos, son las 8 y 45 de la mañana Si, como lo sé, escuchando mi de la inicio, eh, y eso pues, no lo sé, la verdad, no sé por qué hago grabando hasta ahora Lo que sí sé es que hay solamente 4 suscriptores aparte de mí, porque a esta hora no hay suscriptores conectados tío O sea, aparte de que es viernes y la gente, yo que sé, los suscriptores supongo que estarían yendo al colegio o al instituto Y yo que sé, los que no, los que sean más mayores, los que estén malos, yo que sé, todavía no se habrán despertado O sea, realmente no sé cómo hay 5 personas aquí jugando conmigo, yo creo que son de Latinoamérica supongo Y yo que sé, se han quedado despiertos también, bueno, es que no sé ahora mismo qué hora es en Latinoamérica En fin, pero ahora mismo creo que es muy tarde también en Latinoamérica En fin, no sé cómo puede haber suscriptores aquí jugando hasta ahora chavales, pero bueno Da igual, lo único que sé es que vamos a darle caña y sería muy triste que con tan poca gente perdiera la carrera Así que vamos a darle mucha caña, hermanos Estamos con el Zurroso, o el Zorruso, ya sabéis que yo no sé cómo se llama este coche Creo que es Zurroso, creo, pero no apostaría yo mucho dinero, ¿eh? Por decir que es Zurroso, porque literalmente no tengo mucha idea Vale, tendría que haberme puesto el techito porque... Oye, ¿me puedo poner el techo? No, digo, es que has dicho que odio los coches que son 100% descapotables Le molaría que el coche predeterminadamente se pudiera poner descapotable Pero molaría mucho más que... Que si tú quisieras ponerle el techo, se lo pudieras poner, ¿sabes? Pero es que no se puede En fin Bueno, estamos en una carrerita Estadado por Lorenzo Mete, que ahí lo veis Y nada, vamos a ver qué tal se nos da Vamos Vamos Ahí con el Zurroso Hombre, todos los vídeos de ayer del... Bueno, de ayer no Bueno, no sé cuándo subiré este vídeo En fin El vídeo presentando el coche esto lo apoyasteis muchos chicos Le agradezco mucho, hermanos Y eso Que sepáis que os daba un beso en la frente a cada uno Pero como no es posible, pues os mando un saludo Jejeje En fin No, 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 no Cuidadito que va a estar un buen balado Ahí está Vale, 17.28 Como veis el parkour es así en plan como para testear un poquito el coche Ya os traeré más parkouritos de este coche también por la ciudad y tal Y carreras acrobáticas y todo el temita Pero de momento quería probar el carrito en parkour, ¿sabes? Vamos Ahí estamos Oye, pues se sube bastante bien, como veis, eh O sea, tiene mucha estabilidad este carro, la verdad Para ser lo grande que hay y lo aparatoso que es Que parece que hay súper pesado y súper lento No, no, o sea Es, yo qué sé Estable y aparte se... Tiene potencia en los momentos que se necesitan potencia, ¿sabes? Y también le gusta mucho hacer el pino, como veis Jejeje Ay, señor Vamos, bueno, de hecho De hecho todavía no me he caído ni una vez Ya viene Uy Digo, verás tú Nada más que lo digo Viene Uy, espérate Vale Por cierto, el parkour Combina con el color de mi coche Saludos Casualidad, lo dudo Lo dudo mucho, hermanos Ojo Ahí está Vale, oye De momento lo estamos haciendo muy very good Vamos Ahora mismo siento que no hay quien me gane, de verdad Ahora mismo Es que siento que Que no hay quien me gane ahora mismo, tío De verdad te lo digo, eh De hecho que empiezas a jugar un juego y te sientes invencible Y que no vas a caerte nunca más Y vas a morir Pues igual Ahora mismo me siento así en GTA V, amigos Es que no me caigo, no me caigo, no me caigo Está completamente controlado, hermanos Tengo el flow Tengo el flow que todo el mundo necesita para jugar este juego Vamos A ver, sí que es verdad que en esa curva se me ha ido un poquito la prola Pero te gusta mi sudadera, que está guay Rojita, amigos Rojita La verdad es que siempre grabo con camisetas y sudadera y cosas oscuras Y me quiero a partir de ahora poner cosas más claras, tío Que no sé, queda un poco triste, ¿no? Verme con una camiseta negra Pero bueno Vamos Vamos, por favor Vale Tengo un tío detrás pegado, eh O sea, ojo que hay pocos suscriptores Pero los que hay me cago en todo O sea, juegan bien Uf Complicado esto, eh Porque este coche además Es muy anchote, tío Es muy anchote Entonces esto Es complicado Así que es verdad que si nos caemos El coche se sube bastante fácilmente Pero No me cío ni un pelo de nada, ¿vale? Cuidado aquí, vale Vale Ese es mi zurroso, hombre Por favor, claro que sí Vale, cuidadito por aquí Pim, pam, pum Pim, pam, pam Bastante easy, eh Bastante easy y todo Pero os lo he dicho Llamo detrás de un tío Así que no me quiero confiar Porque en cualquier momento Nos podemos ir al mirdón Otro frenito por aquí Ay, ay, ay A la mierda Nada, se voy a venir Se voy a venir Tal cual le da el primer salto Digo Efe Efe, la verdad Vale El tío este me va a pillar, eh Tiene que venir por ahí detrás cerca Ya me caigo Me caigo, me caigo Bueno, pues empezamos a pinchar un poquito Sí, 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 sí Ya echaba yo de menos Una buena pinchada, amigos La verdad Ya la estaba echando Bueno, a ver Realmente no la echaba de menos, ¿no? Siempre está bien Vuelve a la realidad, ¿no, amigos? Ver la cruda realidad Y la cruda realidad Es que soy más malo Que una aceituna Eh, bro No, todavía Ya esto me empieza a tocar un poco el huevo Esto voy a volver a la realidad un poquito Pero ya cuando me empiezo a caer 27.000 veces Y me adelanta el primero O sea, el segundo Que ahora va primero Pero antes era el segundo Por eso me adelanté Por eso he dicho que ahora es el primero Qué lío Eh, pues eso Ya, ya ahora me empieza a tocar esto un poco el huevo La verdad Madre mía, pero qué pasa, tío Yo creo que esta zona de la guerra está endemoniada, ¿eh? ¿Qué pasa? Porque de repente nos caemos ahí todo el tiempo No tiene mucho sentido, ¿eh? Pero bueno A ver, señor Mike A ver cómo te explico yo esto, bro No ha hecho falta ni que se lo explicara Eh, bro No sé qué pasa, amigos Creo que la clave es Que hay que ir más despacio, tío En serio, ¿eh? O sea Hay que saltar Ahí 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 ¿Sabes? Siempre a una misma velocidad Porque como te pases un poco Te quedes corto Te vas a la mierda, tío Entonces hay que hacer Ahí 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 Y me llega a tirar El hombre ese Por culpa de que se estaba cayendo El mismo Y me habría puesto muy nervioso Vale, me ha hecho atrás El coche es grande O sea, tiene un tamaño Que madre de Dios Súper largo Vamos Ahí está Cuidado Ese mi niño Vale, cuidado, cuidado, cuidado Derrapa del tirón el carro Tiene una aceleración Que flipa, ¿eh? Espérate Vale Uy, Paquito, hijo Te veo que vas a coger un resfriado ahí, ¿eh? Que ya llega la Navidad Llega el frío Y no No es época para ir descapotable, ¿eh, amigo? A mí que vas a coger un resfriado Vamos Ya me están a mí tocando aquí el huevo un poco, ¿eh? Vale Vale Controlado, amigos Bastante Y si va, ¿verdad? Vale, perfecto Cuidado aquí, ¿eh? Vale, esto es bastante fácil Hombre, el parkour, sinceramente Es un poquito Es facilito Las cosas como son Un poquito facilito sí que es, la verdad Nada más más poniendo aquí en plan de ¡Uh, qué complicado! ¿Por qué no? Obviamente Es bastante easy, amigos Vale Como veis Es un parkour más que nada para tantear el nuevo carrito Pero, sinceramente, el parkour Si os soy plenamente sincero No me ha terminado de convertir de todo La verdad, me lo esperaba un poquito más Un poquito más épico O sea, no sé Un poquito más No sé Han sido con cosas muy simples Que sí, en plan Cosas como de toda la vida Pero bueno ¿Alguien se esperaba este tubo final? Porque yo sinceramente no me lo esperaba Hermanos Carrita definitiva Con el Dominator GTX El alerón este Poco más Y se sale de la pantalla Y me saca un ojo Pero bueno En fin, amigos Una vuelta Carrera mega rápida O sea A darle mucha caña E intentar ganar del trión Cómo me flipa este carro Te lo juro, eh Es que me parece que es precioso De verdad Es que me casaba con él fuertemente Pero no En plan ¿Sabes? En plan de ponerle el anillo en el dedo Pero fuerte En plan Hacerle pan Y meterle el anillo Y casarnos fuertemente Cuidado Uy, digo Verdad Tú que no quepo por ahí Con el Con el alerón tan grande que llevo Es que de verdad Parece un avión Chavales, voy primero Voy primero Están dando ahí por aquí Tampoco gente Porque siguen siendo las 8 Ahora son las 8 y 58 Amigos Las 8 y 58 Sigue siendo muy depurado Somos 6 O sea Vamos, vamos, vamos Pero esta la ganamos Esta la ganamos Hombre El anterior también la hemos ganado Obviamente Vámonos Vale Sigo primero Pero no me fío de esta carrera Porque hay dos caminos Y no me fío nada, tío No me fío Nada de nada Ahí estamos Vale Creo que aquí nos vamos a juntar ya ¿Verdad? ¿O me estoy equivocando? ¿Acaso? Si tienes Ah, no, no, no ¿Eh? No tengo ni idea, tío O sea, ahora mismo no tengo ni idea Donde vaya Es que he cogido yo por un camino Y creo que todos los demás Todos los demás han cogido por otro, tío No sé Soy el único rarito que hay aquí ¿O qué pasa? Vamos Vamos No sé dónde están Chavales, qué queréis Código O sea No tengo ni la más remotidad Donde están mis compañeros Bueno, mis compañeros No, mis rivales realmente Vale Vamos ahí Mi dominito bonito Ganamos, ¿eh? Vamos primero toda la carrera Me jodería muchísimo Que en el último momento Me adelantaran, o sea Vale Está aquí la Uy, qué paliza Por favor Mira, mira Que todavía no llegan Pero por Dios Ahí está Me he cagado, ¿eh? O sea, digo Me adelanta Pero no Finalmente no No, no, me he cagado Me he cagado O sea, no creía que iba a ir tan rápido Porque digo, madre mía Estos coches Es que creo que he llevado un coche De estos que son súper rápidos Me he cagado Sinceramente me he cagado Pero bueno Hemos ganado Que es lo importante En fin, amigos Primera posición Espero os haya encantado La carrita Dejad muchos likes Suscribiros al canal Activando la campanita Muy importante Para no perder ningún vídeo Y amigos Código DaniRef Fornit De la tienda de Fortnite Ya sabéis Que me ayudáis mucho Así que nada Un besito Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós